¿Qué es la calificación? Tenemos cuatro torneos sin clasificar, estamos trabajando para que existan ocho torneos, diez torneos a los cuales Chivas no deje de estar. A la afición le hemos quedado mal como equipo porque no hemos entrado a la liguilla. Al final de cuentas es la realidad en la que estamos el día de hoy, quedan dos fechas, mientras haya posibilidad vamos a pelear por una liguilla. Y creo que al final todavía podemos, dependemos de muchos resultados, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo, creo que se puede dar. Hay que dejar este partido atrás, hay que cerrar muy bien. He platicado con Ricardo Peláez sobre cómo vamos viendo los partidos, pero nada en cuanto a futuro. Si voy a permanecer o no aquí, no lo sé todavía, creo que esto se definirá hasta que termine el torneo. Este es el panorama para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Debe ganar sus dos partidos restantes ante Querétaro y Veracruz. En casa los dos. Necesita que Morelia y Tijuana sumen máximo un punto cada uno en sus juegos restantes. Debe esperar que Cruzul y San Luis pierdan su próximo partido y luego empaten entre ellos. También necesita que Pachuca y Monterrey nos sumen más de tres puntos cada uno y que Pumas consiga máximo dos unidades en el final del torneo. Es decir, necesita de un milagro el equipo de Guadalajara para entrar a la liguilla. Hernando Moritz, ahora sí regresamos contigo. Nos adelantabas que hay un futbolista lesionado que se pierde el resto del torneo. ¿De quién se trata, Hernando? Saludos, Mauricio. Buenas tardes para todos, compañeros. Efectivamente, hablamos de Antonio El Pollo Briseño, que recién estaba cumpliendo el periodo de suspensión. Ya podía echar mano de Luis Fernando Tena. Sin embargo, fue a la categoría sub-20 este fin de semana para tomar algo de ritmo frente a Toluca. Y solamente pudo completar los primeros 45 minutos. Una lesión en el tobillo está por confirmarse. Ya le realizaron estudios y en algunas horas más darán el parte médico oficial. Pero lo que sabemos es que se trata de un esguince que dicha gravedad no le permitiría ya ver actividad en lo que resta de la apertura 2019. Antonio El Pollo Briseño tendrá que comenzar su periodo de rehabilitación. Y así concluye un certamen de debut como rojiblanco para Briseño. De más a menos, arrancó en la banca, se ganó un lugar, tuvo algunas participaciones importantes. Le hizo un gol a Tigres y después todo fue cuesta abajo. Por supuesto, protagonizando ese momento complicado con Giovanni Dos Santos en la cancha del Estadio Azteca. Y ahora con esta lesión termina el torneo del defensa mexicano Mauricio. Oye, Arnaldo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Se irán a la fácil con Ricardo Peláez de dejar al flaco Tena o irá con la suya de elegir a un técnico de su confianza que apueste todo por él y que el resultado que ven en el siguiente torneo ya sea responsabilidad total de Ricardo tanto en la elección del técnico como de los refuerzos? Saludos Héctor. Hoy, te diría que hoy está fuera Luis Hernando Tena. Si el torneo terminara hoy, no continuaría como entrenador. Le han permitido a Ricardo comenzar a pensar en su proyecto, a buscar entrenadores. Insisto, si hoy terminara el torneo, vamos a ver qué tanto se puede dejar influenciar Ricardo por los últimos dos compromisos que tiene el Guadalajara en este torneo. Bueno, es ya remota la posibilidad matemática, es complicado incluso hablar de ello, pero si llegara Chivas a hacer los 25 puntos y a buscar combinaciones en el último partido más allá de que clasifique o no, no sé qué tanto esto le cambiaría el parecer a Ricardo Peláez y a la directiva del Guadalajara. Así te puedo decir que los jugadores quieren que se quede Luis Fernando Tena. Hemos platicado con algunos fuera de micrófonos y nos dicen están contentos, tiene un grupo que lo conoce, son 5, 6, 7 futbolistas que han sido dirigidos anteriormente por él y que creen ellos que ha mostrado el equipo un repunte en lo futbolístico en los últimos compromisos, pero es decisión de Ricardo y te diría, si hoy termina el torneo, no será así. Vamos a ver qué sucede en los últimos dos compromisos, Querétaro y Veracruz, los duelos que le faltan a Chivas en la apertura 2019. Bernal, te saludo con mucho gusto allá en Guadalajara. El tema de Javier Eduardo López, la famosa Chofis, que ha tenido un cierre de temporada muy, muy interesante, que lució ayer en la bombonera de Toluca, en esa voltereta, realmente se hablaba de que sería uno de los jugadores negociados, uno de los jugadores que saldría de Chivas. En este momento, ¿la Chofis tiene un pie y medio fuera de Chivas o un pie y medio adentro de Chivas? Yo creo que tiene un pie adentro y un pie afuera, te digo porque va a depender mucho de la decisión de Ricardo Peláez sobre el entrenador. Chivas, lo que sabemos es que no quiere deshacerse de muchos futbolistas, y sí, Eduardo López era uno de esos elementos que al menos se encanje a préstamo con algún otro equipo, así como en su momento mandaron a Saldívar a Monterrey para hacerse con Luis Madrigal, que evidentemente no funcionó, tiene rato que ni siquiera es convocado el delantero mexicano. Buscaban poder colocarlo en este mercado de invierno, sabiendo que es muy breve el tiempo que tendrán para hacer negociaciones. Sin embargo, estos últimos partidos le han dado algo de oxígeno a Eduardo López, y creo que si se va a quedar Luis Fernando Tena por la confianza que le ha dado, por cómo lo hemos visto comunicarse con López en los entrenamientos, le va a dar la confianza a Luis Fernando Tena de quedarse, insisto, si es que se queda Luis Fernando Tena, si es que es complicado hablar de jugadores, cuando pasará mucho también por el gusto del técnico, y que en Chivas la idea, David, compañeros, es no deshacerse de muchos futbolistas, porque saben que no van a poder comprar demasiado, que el periodo es corto, y que necesitan sumar más que restar en este plantel, que se ha quedado corto en los últimos cinco torneos para clasificar a la liguilla, o a espera de confirmarse de un quinto torneo. Por último, Hernaldo, antes de despedir, supimos hace muchos días, y tú aquí nos lo informaste, la plática que tuvo Ricardo Peláez con Diego Alonso, en la propia Perla Tapatía, allá en Guadalajara. Sabemos que Luis Fernando Tena hoy es el técnico, y dices, será nada más hasta que termine la temporada regular este equipo de la Chiva Rayas del Guadalajara. ¿Quién es el otro candidato? O ya, por descartar, tenemos que pensar que será Diego Alonso, con quién estará platicando Ricardo Peláez, esas opciones de jugadores, de quiénes se van, quiénes se quedan, ya tendrá un candidato, Matías Almeida, suena, no suena, ¿qué pasa con esto? No, no, Mauricio, definitivamente Matías Almeida tiene las puertas cerradas del Guadalajara, y será así por un tiempo considerable, mientras no lleguen el paso de los años y se eliminan las perezas, porque la directiva quedó con un sabor amargo en la boca de cómo salió Matías, de cómo manejó las cosas, de cómo manejó al grupo, a la prensa, a la afición, en contra de la directiva, entonces hoy, de verdad, no cabe hablar de Matías Almeida en el Guadalajara. Lo de Diego Alonso es lo más adelantado, habló con Ricardo Peláez, habló con la directiva, y tiene el visto bueno del conjunto rojiblanco, a Mauri Vergara le gusta, es un técnico joven, que ya ha dado resultados en el fútbol mexicano, más allá de su proceso con Rayados de Monterrey, y creen que ese puede ser el candidato, insisto, hoy solamente un buen cierre, salva Luis Fernando Tena de meter dudas en Ricardo Peláez, pero parece que Diego Alonso lleva mano en caso de que no sea así. Fernando, muchas gracias, fuerte abrazo hasta Guadalajara. En verdad, este tema del entrenador de las chivas, Héctor, a mí me llama mucho la atención, porque nada más sabemos de esa reunión que tuvo Ricardo Peláez con Diego Alonso, ¿o será que se vaya a quedar Luis Fernando Tena? Pues yo me he enterado por otro lado que les gusta la idea de Memo Vázquez, de llevar a Memo Vázquez del Necaxa, termina su contrato en diciembre, el problema es que no pueden hablar con él en tanto esté el campeonato, lo cual no es correcto, no te lo permiten incluso, es por reglamento, no puedes hablar con él hasta que termine el torneo, entonces esperarte de aquí a diciembre y tomar la decisión, yo creo que el Guadalajara en dos semanas que termine su participación, bueno, más por la fecha FIFA, en tres semanas y media tendrá que tomar ya decisión de qué técnico va a dirigirlos, pero pues el hecho de que hayan hablado con Diego Alonso no los obliga a que sea él, yo creo que hay más opciones y hay que buscar también otras alternativas, porque a él no le fue nada bien con Monterrey. Las opciones podrían estar también fuera, ¿no? Sí, claro. Qué curioso, ¿no? Sí, es que yo no me imagino... A ver, conociendo las gestiones de Ricardo Peláez, lo dudo que esté fuera. Pero conociendo el perfil de Ricardo Peláez, es una buena opción para Chivas Memo Vázquez. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es un hombre probado ya en el fútbol mexicano. Sí, lo que ha hecho con el Necaxa ha sido muy bueno. Y es del estilo que le gusta a Ricardo. No, ya fue campeón, ya llegó a finales. A Ricardo le gustaría, trabajaría bien con el hombre como Memo Vázquez. No lo creo, yo pienso que Ricardo Peláez buscaría un técnico que está haciendo las cosas maravillosas con Necaxa, pero más espectacular. O sea, Guadalajara tiene que buscar... Diego Alonso es espectacular. Sí. No, Diego Alonso no es espectacular. No, tampoco. Nada, nada. No, ni Alonso es espectacular, ni Memo Vázquez. Ni Mojana es espectacular. Ni Mojana es espectacular. Pero ese es el perfil que busca Peláez, yo me imagino que no. Ahora, tampoco creo que se quede Luis Fernando Tena. Aunque ganara los dos partidos que restan, yo me imagino que no va a repetir la historia que vivió Peláez en cruzación con el tema de Caix. Yo creo que más que espectacular, buscar un técnico efectivo. Efectivo, claro. Chivas necesita efectividad. Necesitan puntos, necesitan problemas de descenso al equipo. Pero eso te lo da también. Jugar espectacular y jugar bien al fútbol te hace que ganes. Pausa y ya volvemos. Para ir a la Federación Mexicana de Fútbol, que hay reunión.